De la mañana a 12 minutos, hay alguien que quiere ir al baño, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo también quiero ir al baño. Está bien. Te digo la temperatura y voy. Dale. La actual temperatura de 21 grados y la humedad del 72%. Bueno, estamos hoy acompañados por la sala de 5 del jardín Marta Salotti. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Con la seño Pamela Troncoso, está Jimena su directora, Marisa la preceptora. Silvia. Silvia y Micala. ¿Vos sos mamá de alguno de los chicos? No, la mamá de Santino. Bueno, y nos vinieron a visitar porque ellos están conociendo la radio, porque van a tener su radio en el jardín, ¿no? ¿Me estuvieron contando hace un rato? ¿Sí? Yo me acuerdo que vine un día, creo. ¿Ah, qué? ¿Vos viniste un día a la radio? Contame, ¿a qué viniste a la radio? Porque vine con mi abuela. ¿Ah, vine con tu abuela? Sí, pero... Graciela, pero ahora no está más. Se murió. ¿Vos habías venido con tu abuela hasta acá, hasta la radio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te llevas? ¿Viniste a buscar un premio o algo? Sí, sí, sí. ¿No? ¿Viniste a pasar un saludo? Para... No. ¿No? ¿A conocer la radio? Sí. ¿Qué lo mirás vos? ¿Qué suena? Pero... mi abuela tenía un número de algo, no sé. Ajá. Y vino a requerir algo, como viene mucha gente, a buscar un número de teléfono, a pasar un saludo. Sí. Bueno. ¿Y conocías la radio vos? Además de esa vez, ¿volviste alguna otra vez o no? No. ¿No? ¿Y escuchás la radio en tu casa? No, porque ya no andan más. Ay, ¿no anda más la radio? ¿Pero cómo puede ser que no ande la radio? ¿Pero quién la pone en el jardín a la radio? ¿Ah? Patri. Le mandamos un beso a Patri. ¿Está escuchando, Patri? Sí, está escuchando. Están todos escuchando. Escuchando una cosa, ¿no puede ser que no tengas una radio en tu casa? Te vamos a regalar una radio. ¿Qué caso que... Tengo, pero no anda. Ay, no anda, no, vamos a tener que regalar una radio. Yo tengo una. ¿Vos tenés una? ¿Y qué escuchás? La radio y la otra radio que conoce mi mamá. O sea, todas las radios escuchás. Pero muy bien. ¿Y vos? Porque mi mamá lo puede ver en una casa de unos pacientes. Ah, mirá qué bien. Porque por ahí... Ponen la radio. Espera, muy bien. ¿Y vos? No tengo yo. ¿No tenés radio? No. ¿Y vos tenés radio? Sí, a mi casa. ¿Y vos qué escuchás? La radio. ¿La radio? Muy bien. Y mi abuela. ¿Con la abuela? ¿Cómo se llama la abuela? Meme. ¿Cómo? Meme. ¿Meme? ¿Y ella escucha la radio también? Le dice meme. No le dice ni abuela, le dice meme. O si no, le dice abuela. ¿La pone más fuerte? Sí. ¿Vos te llamás Julia, no? Sí. Muy bien. Bueno, un beso a la abuela. Capaz que nos está escuchando ahora. Y para mamá, que está acá cerquita trabajando. Ah, ¿mamá también te está escuchando? ¿En la farmacia? Sí. Ah, muy bien. Bueno. ¿Y quién más? A ver. ¿Cómo te llamás vos? Abril. ¿Abril? ¿Y vos escuchás la radio? ¿Sí? ¿Qué te gusta de la radio? ¿Alguna canción? ¿Algo? ¿Sí? ¿Y ustedes ahí? Por acá tenemos al rey y a la reina de la primavera. ¿A dónde están? A ver. Acá están. Que van a ser los representantes del jardín, ¿no? ¿De qué jardín? Contale vos todo. Eh, capas. ¿Capas se van a poner? Sí. ¿Y qué les hizo las capas? ¿Ustedes no? Del jardín. No. Ah, me acuerdo. No, no, lo hicimos nosotros. Claro, no, ustedes no. Ustedes tienen que ensayar, prepararse, descansar, ¿o no? Sí. ¿Eh? Que se encarguen los seños de las capas y todo eso. Sí. Van con la murga. Van con la murga. Claro. ¿Y cómo te llamás vos? Bayron. Bayron. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Michelle. Michelle. O sea, ¿ustedes van a ser los representantes del jardín? Sí. ¿Y cómo se llama el jardín? Que no me dijeron. Marta Salotti. Marta Salotti, muy bien. Marta Salotti, así es. ¿Y la señorita cómo se llama? Pamela. 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 Que la más linda y la más buena, ¿no es cierto? Sí. Ja, ja, ja. Y la milagra. Le vamos a mandar un saludo al suero porque si no... Vamos a mandarle un saludo al suero de Pamela, que es amigo mío y que nos escucha siempre y hoy me dijo, tratame bien a Minuela cuando vaya a la radio. Le digo, acaba de llegar. Nos invadió la radio, Pamela, ¿eh? Con todos los alumnos. Bueno, y ustedes cuéntenme, con el proyecto de la radio, hoy me estaban preguntando algunas cosas, estuvimos recorriendo. Cuéntenle a la gente qué vimos de la radio. ¿Qué hay en la entrada? ¿Qué vieron? Además de gente fea, pero bueno, eso no importa. ¿Qué vieron? Esa sala donde estábamos ahí. No se animan. ¿Cómo? La sala de operación. La sala de operación. Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacen ahí en la sala de operación? ¿Qué tienen? Teléfono. El teléfono. La computadora. Tele. ¿Qué más? Micrófonos. De todo. ¿Y ahí qué se hace? ¿Se organiza? Se organiza para... La radio. La radio. La radio. Claro. ¿Y alguno va a hacer radio cuando sea grande? Yo. ¿Vos? Yo. ¿Vos también? ¿Y qué te gustaría hacer en la radio? En la radio me gustaría hablar de todo. De lo que hacen todos. Hablar. Informar. Informar. Claro. Claro. ¿Y a vos? ¿Y a vos? ¿Qué te gustaría hacer? Informar. Informar. Muy bien. Chusmerío no. Esas cosas no. Informar. Como corresponde. ¿No es cierto? Sí. ¿Y a ustedes? ¿Ustedes qué les gustaría hacer? Informar. ¿Informar también? Pero muy bien. ¿Y a nadie le gustaría pasar música? Hola. A mí. Sí. ¿A quién le gustaría operar? Hacer la operación técnica. ¿A vos? ¿Y a vos también? A mí. Mira, David, ya tenemos para genarlos, ¿eh? Tenés reemplazo. Tenemos tu reemplazo seguramente. ¿A vos te gusta hablar en la radio? Sí. Y a mí también. A mí también me gusta hablar en la radio. Valentino, vos sos músico, Valentino, ¿no? ¿Qué te gusta a vos en la música? Sí, le gusta el rock and roll. Ah, le gusta el rock and roll. El rock and roll. El rock and roll. El rock and roll, nene. El rock and roll. Le encanta. A mí también. ¿A vos también? A vos lo que te encanta es hablar. Vos sos como yo. Hablás, 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 ¿no es cierto? Sí. ¿No querés venir un día y te quedás toda la mañana con nosotros? No. ¿No? No. ¿No? No. ¿No podés ir al jardín? No. Ah, no podés ir al jardín si vienes toda la mañana con nosotros. Ahora aquí quedó enredado en el medio. Yo les agradezco mucho que hayan venido. Nos trajeron un regalo. ¿Me trajeron un regalo? Sí, me quedó por allá adelante. A ver, nos trajeron un regalo. Y me alegro que hayan conocido la radio, que se hayan llevado... ¿Vos escuchaste lo que estaba hablando? ¿Qué le vamos a decir a Danilo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? Por recibirnos. ¿Por qué más? No, por favor, ha sido un gusto que vengan. Por acompañarnos todas las mañanas. Y no la saludamos a la señora Jime, que es la directora. ¿No le mandamos un beso a Florio? Uy, un beso para Flor también. Ay, pero miren qué lindo. Muchas gracias. Dice, gracias por recibirnos. Jardín Marta Salotti. Sala de 5, turno mañana. Y están todos los nombres. ¿Ustedes hicieron todo esto? Sí. Hermoso, muchas gracias. ¿Saben que todavía tengo en mi casa guardado a uno que hace otros años, cuando yo estaba en otra radio... También me fueron a... A la otra radio y yo. ¿Vos también fuiste a la otra radio? Sí. Pero qué bien. Y me llevaron uno de regalo y todavía lo tengo guardado, así que este también va a ir a un lugar de mi casa. Bueno, gracias por haber venido. Pórtense bien. Pórtense bien. ¿Cómo hay que portarse cuando salimos bien en el jardín? Excelente. Excelente. Bien, no me encanta. Tiene que ser excelente. ¿Y ustedes son qué? Egresado. Muy bien, egresado. Este mío. ¿Este es el tuyo? El año que viene a dónde vamos a ir. Este es el tuyo, muy bien. ¿A dónde van a ir el año que viene? A la escuela. A la escuela. ¿Ya saben a qué escuela van a ir? Sí. Yo voy a la escuela mía. El mamá es mi hijo. Yo voy a la escuela 4. Ah, muchos a la escuela. Yo fui a la escuela 4. Yo fui a la escuela 4. Quizás. Yo a la escuela artista. Hace mucho, pero fui a la escuela 4. No tanto. Yo soy joven. Somos jóvenes nosotros igual. Y no. No parecemos, pero somos jóvenes. ¿Qué pasó? Mi hermano va a la escuela 4. Yo tengo un hermano. ¿Vos tenés un hermano? Sí. ¿Y cómo se llama tu hermano? Mi hermano va a la escuela. Ah, va a la escuela tu hermano. ¿Y vos vas a ir a la misma escuela? No. ¿No? Ah, el jardín. Él va al jardín. No, olvidamos de decir en qué vinimos. ¿En qué vinieron? En el Rally. ¿Quién los trajo? El Rally. ¿Quién los trajo? ¿Lily? ¿Quién los trajo? Lili. Se habrá llevado pibes a la escuela y al jardín Lili. Todavía los siguen llevando. Bueno, ahí está Lili que nos vino a acompañar. Bueno, gracias por haber venido y pueden venir cuando quieran. ¿Saben? Tienen las puertas abiertas de la radio. Bueno, cuando tengamos alguna duda que estemos armando la radio, te vamos allá. Por favor. Porque nos estamos olvidando. Mandamos un beso a todos los papis que nos están escuchando. A todos los papis que nos están escuchando. Hola. Sí, por favor. Vení, acércate. Mis padres, Nidia y José Alberto, que te escuchan del campo a 40 kilómetros. ¿Cómo se llaman? Nidia y José Alberto. Nidia y José Alberto. Un beso grande para ellos. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, chicos, que la pasen bien y que aprendan mucho de la radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Capaz que podés irte vos a la radio. Voy a ir cuando quieran. Avísenme que voy. Tengo seis años yo. Que voy a ver la radio de ustedes al jardín. ¿Vos tenés cinco? Bueno, mientras nosotros nos sacamos una foto con ellos, hacemos una pausa cortita. Y ya venimos. Que nos vinieron a visitar los chicos del Jardín Marta Saloti.